Música Señores, aquí no va a quedar nada, los plebeístas han sido una plaga en eso, ellos se han cogido todo lo que tenía este país. Hoy sale una información en el listín diario que da cuenta de que Danilo vendió lo que quedaba, del Ingenio Río Jaina, ahí en Jaina, lo vendió. Lo vendió Danilo, mírenlo ahí. ¿Qué dice? Que el Poder Ejecutivo autorizó, pero eso es la venta, hace mucho que se vendió, al sea a vender 168.753.20 metros cuadrados del antiguo Ingenio Río Jaina, a una empresa que se llama Terminal Granelera, Terminal Granelera del Caribe, ¿verdad? Y por un monto de 202.503.840 millones de pesos, a razón de 1.200 pesos el metro cuadrado. El contrato, que es de 24 de abril del 2012, entonces fue autorizada por el Poder Ejecutivo en agosto del 2011. Ya ustedes saben, el director era Enrique Martínez, en ese tiempo, el contrato establece que la empresa posee y ocupa, porque se lo habían arrendado esos terrenos, sin objeción de ninguna especie, dicen ellos, dentro del ámbito de la parcela número 13, el distrito catatral número 8, del municipio de Bajo de Jaina, San Cristóbal. El contrato dice que la venta de todos los inmuebles incluye las mejoras construidas en los mismos, abarcando los almacenes y tanques ubicados en las instalaciones del antiguo Ingenio Río Jaina, muelle número 1, margen occidental del puerto Río Jaina, que se usaban como depósitos de azúcares de la antigua factoría del Ingenio. El precio total, como les decía, 202 millones 503 mil 840 pesos. La empresa Tegra ya había pagado en esa fecha 129.3 millones, es decir, que de los 202 prácticamente no había vendido, no, prácticamente no quedaba nada. Yo quiero ponerles a ustedes, aquí, para que ustedes vean un párrafo de la ley, la ley general de reforma de la empresa pública, esa es la ley 141-97, el artículo 16. Ustedes saben que esa ley establece la reforma del Consejo Estatal del Azúcar, la CDE, CORDE y CORPOTEL. Todo lo que tenía que ver con el CEA, CORPOTEL, CORDE y la CDE se norma por esa ley. ¿Qué dice esa ley? El artículo 16, párrafo 3, que para escoger a los inversionistas para la capitalización, arrendamiento o venta de activos de las empresas a reformar, entre las cuales está el CEA, deberá realizarse un acto público transmitido en vivo y directo por radio y televisión con la presencia de notarios públicos, observadores, medios de prensa y trabajadores de la empresa. Esos eran partes de los requisitos que había que tener para hacer un tipo de negocio como ese. Pero yo les pregunto, vayan a Esperanza, donde estaba el ingenio Esperanza, vayan a Montellano, donde estaba el ingenio Montellano, vayan a Villa Altagracia, donde estaba el ingenio Catarey, vayan a San Luis, a San Luis, donde estaba el ingenio Porvenir, vayan a San Pedro de Macorís, donde estaban cinco ingenios, Santa Fe, todo eso de ahí, vayan a Boca Chica, donde estaba el ingenio Boca Chica, y vayan a Jaina, donde estaba el ingenio Río Jaina. Pregúntense, ¿dónde está todo eso que era del Estado? Y pregúntense si un agente de ahí ha recibido algún beneficio. Esta gente cogió eso y lo dilapidó y se lo distribuyó entre ellos, amigos, familiares, allegados, todo. Habían diez ingenios y dos divisiones aquí del CEA, cuando esa gente llegó ahí y dictó esa ley, la ley 141-97. ¿Qué le van a dar a Jaina, que era dueña del mayor ingenio que tenía ahí? ¿Qué le van a dar de eso? ¿Qué le toca? ¿Qué algo debería tocarle a Jaina? Que la vida de Jaina, Jaina era ese ingenio, era eso, no más de ahí. Bueno, pues, ya Danilo vendió lo último, lo dio a precio de Vaca Muerta, se lo vendió a esta gente de Carlomano González, Pollo Cibao, y ese es un grupo que está, en el que está Felito García y compañía, y los Jaineros, bien gracia. Ya ustedes saben, ningún villano de Villa Altagracia, se, Villa Altagraciano, si le digo villano, pelea, este, mi amigo, Erick Mendoza, ningún Villa Altagraciano se benefició de lo que era la tierra del CEA en Villa Altagracia, ninguno de Esperanza en la provincia de Alverde se benefició de eso, ninguno de los de Amistad en la provincia de Puerto Plata se benefició del ingenio de Amistad, ninguno de los de Montellano tampoco, y aquí ninguno de los cinco ingenios de San Pedro de Macorís ni el de Boca Chica, nada, lo cogieron esa gente y se lo chuparon, y ahora se chupa lo último que quedaba el pueblo de Jaina, así como lo ven y son buenos, vamos a la pausa.